Hola, mi especial no se ha dejado los compilocos y con el amigo de Bofi, de Bofi, una vez más con el chico mayor A continuación, nos presentamos el tema del especial para el Bofi ¡Esto es una salsa! ¡Escucha! Cosucker Mundo de amor, paso a paso, todo con calma, para poder entregar el corazón ¡Al final hasta el alma! Dema de помda, mi especial, para Nayaren, de Mario de Bofi ¡Escucha! ¡Fascista romántica! Para todos los enamorados Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Notando mi alma enamorada Recorre las distancias infinitas Escucha el susurro de mi vida que te llamaba Dile en vida mía la lámpara que me haces No son padres de las canciones En los sueños te abroquen Escucha estas notas muy sentidas Todos los deseos están contigo a cada instante Ayer hoy la alegría y tu verdad es que te amane No te olvides decir mis compañeras Y que ya su mamá en acción Ayer hoy la alegría y tu verdad es que te amanecí a cada instante Ayer hoy la alegría y tu verdad es que te amanecí a cada instante Que te amanecí a cada instante Ayer hoy la alegría y tu verdad es que te amanecí a cada instante Ayer hoy la alegría y tu verdad es que te amanecí a cada instante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!